Oración de consagración dada por San Miguel Arcángel para todos sus fieles y devotos. Hacer todos los días. Gloriosísimo y bienaventurado San Miguel, príncipe de las milicias celestiales, a vos mi amado Arcángel, os confío el cuidado de mi cuerpo, alma y espíritu. Humildemente me consagro a ti, y te consagro mi familia y seres queridos. Sé nuestro protector y amparo en todos nuestros caminos y batallas espirituales. Que al invocar tu santo nombre, quien como Dios, tres veces sea yo, mi familia y seres queridos, protegidos de todo mal, de todo peligro, y de todo dardo incendiario del maligno en nuestra integridad física y espiritual. Acepta oh bendito San Miguel, esta mi consagración a tu celestial persona, y hazla extensiva a mi familia y seres queridos. Te lo pido en el nombre del Dios uno y trino. Bendición. Por la Santísima Intercesión de la Bienaventurada y Siempre Virgen María, Reina de los Cielos y de los Ángeles, Madre de la Humanidad. Bendición. Por la Santa Intercesión de San Gabriel, San Rafael y demás lumbreras que arden con vos, ante el Trono del Altísimo. Bendición. Por la Santa Intercesión de los Arcángeles y Ángeles. Bendición. Por la Santa Intercesión de los Profetas y Mártires. Bendición. Por la Santa Intercesión de todos los Santos y Santas y Almas Bienaventuradas. Bendición. Por la Santa Intercesión de las Virtudes, Potestades, Principados, Dominaciones, Tronos, Querubines y Seracines. Bendición. Que todo sea para gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Amén. 22 Oraciones de Protección Bienaventurado San Miguel Arcángel, Semiguardiano y Custodio en todos mis caminos y batallas espirituales. Que tu Santa Protección me acompañe de día y de noche. Defiéndeme del enemigo de mi alma y sus agentes del mal. Guíame por el buen sendero. Líbrame de ofender a Dios. En la hora de mi muerte, tómame de la mano y llévame contigo a la gloria del Padre Eterno. Amén. San Miguel ilumíname con tu luz. San Miguel protégeme con tus alas. San Miguel defiéndeme con tu espada. Amén. Oración de San Miguel Arcángel para protección del pueblo de Dios y rescate de las almas más necesitadas de este mundo. 08 Octubre 2013. Hacer esta oración mañana y noche. Oh poderoso e invencible Adalí, San Miguel Arcángel, vendedor del dragón infernal. Ven, ven, ven y cúbrenos con tu armadura, ilumínanos con tu luz, escóndenos en tus alas y protégenos con tu gloriosa espada. Que al pronunciar tu nombre quienes como Dios, seamos protegidos y amparados por tu celestial persona. Oh, bendito San Miguel, nos unimos al gran ejército celestial y nos sometemos a ti, poderoso Adalí, para que seas nuestro guía, nuestro defensor y nuestra luz, que nos lleve junto con nuestra Señora y Reina María a las puertas de la Jerusalén celestial. ¿Quiénes como Dios? Dios, nos unimos a tu glorioso grito de batalla y confiamos en tu santa protección, que nos librará de las asechanzas y gardos incendiarios del maligno. Te ofrecemos nuestros trabajos y luchas de cada día, por la salvación de las almas, especialmente por las más necesitadas de la misericordia de Dios, que vagan por este mundo, para que tú, oh bendito San Miguel, las protejas, liberes, guíes y lleves seguras a la gloria del Padre celestial. Amén. ¿Quiénes como Dios? Nadie es como Dios tres veces. 23 Oración 24 Peligro Ayúdenos hermanos a mantenernos firmes en la fe, para que ninguno de los hijos de Dios, se pierda. Oh bendito San Miguel, protégenos de los ataques y asechanzas de los espíritus malignos. Porque bien sabéis que somos pobres mortales, frágiles y débiles, necesitados de la misericordia de Dios y de vuestra protección para poder cumplir la misión que el cielo nos ha encomendado. Oh, San Miguel, que tu grito victorioso quien como Dios, nadie como Dios. Someta y expulse al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Novena de las nueve gracias dedicadas a San Miguel Arcángel V. Oh Dios, ven en mi ayuda. R. Señor, apresúrate en socorrerme. Hacer una solicitud de gracia cada día. Después de haber pedido la gracia del día, terminar con la oración final. Primera gracia te pedimos, oh San Miguel, en unión con los serafines, que enciendas en nuestros corazones del amor santo de Dios, y nos hagas sentir desprecio y repugnancia por los falsos placeres del mundo. Amén. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. Segunda gracia te pedimos humildemente, oh Príncipe de la Jerusalén Celestial y Jefe de los querubines, que te acuerdes de nosotros, sobre todo cuando seamos asaltados por las sugestiones del enemigo infernal. Haz de nosotros vendedores de Satanás con tu socorro, un sacrificio ofrecido al Señor. Amén. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. Tercera gracia te suplicamos devotamente, oh Glorioso Campeón del Paraíso y Jefe de los Tronos, que no permitas jamás que nosotros tus fieles, seamos oprimidos por los espíritus malvados del infierno ni las enfermedades. Amén. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. Veinticinco cuarta gracia prosternados humildemente delante de ti, te rogamos, oh Gran Misterio de Dios, en unión con las dominaciones, defiendas la cristiandad en toda ocasión y en particular al Soberano Pontífice, aumentando su felicidad y las gracias que le son concedidas en esta vida y su gloria en la otra. Amén. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. Quinta gracia te rogamos, oh San Miguel Arcángel, en unión con las virtudes, liberar a tus siervos de las manos de sus enemigos conocidos y desconocidos, de los falsos testigos, de las discordias, librar a nuestra patria y en particular a nuestra ciudad, del hambre, de la peste, de la guerra, del rayo, de las tempestades, temblores de la tierra y tormentas que el dragón infernal acostumbra a suscitar para hacernos daño. Amén. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. Sexta gracia te suplicamos, oh Jefe de las milicias angelicales, te rogamos, que con las potestades proveas a nuestras necesidades, a las de nuestro país y especialmente de nuestra ciudad, dando fecundidad a la tierra y la concordia y paz a los jefes cristianos. Amén. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. Séptima gracia te pedimos, oh Jefe de los Arcángeles, que en unión con los Principados, nos libres a tus servidores, así como a nuestro país y nuestra ciudad, de las enfermedades corporales y sobre todo de las enfermedades espirituales. Amén. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. Octava gracia te suplicamos, oh San Miguel, que en unión con el Corro de los Arcángeles y los Nueve Coros de los Ángeles, nos cuides en esta vida y que en el momento de la muerte nos asistas a lo largo de nuestra agonía y sobre todo en el instante de entregar el alma, para que, como vencedores de Satanás, vayamos a gozar contigo de la bondad divina en el Santo Paraíso. Amén. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. 26 Novena gracia finalmente te pedimos, oh Glorioso Jefe, Defensor de la Iglesia militante y triunfante, que con los Nueve Coros de los Ángeles nos cuides y defiendas, a nosotros tus fieles, a nuestras familias y a aquellos que se encomendaron a nuestras oraciones, para que, viviendo con tu socorro una vida pura, podamos gozar de la contemplación de Dios eternamente contigo y todos los Ángeles. Amén. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio. Rezar enseguida Padre nuestro cuatro. El primero en honor a San Miguel. El segundo en honor a San Gabriel. El tercero en honor a San Rafael. Y el cuarto en honor a nuestro Ángel de la Guarda. V. Ruega por nosotros, oh Bienaventurado San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Dios. R. Para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración final oh Dios todopoderoso y eterno, que para la salvación del género humano envíate milagrosamente a tu Iglesia a tu gloriosísimo Príncipe, el Arcángel San Miguel, concédenos su socorro saludable y su eficaz ayuda contra todos nuestros enemigos, para que en el instante de la salida de este mundo logremos aparecer a la presencia de tu Divina Majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel es el que primero vino lo vi delante de mis ojos. No estaba solo, sino acompañado por los ángeles del cielo. Los vi con los ojos de mi cuerpo así como le veo a usted, y cuando se alejaron, lloraba y hubiera querido que me llevarán con ellos Santa Juana de Arco. Fuente Libro San Miguel, ¿Quién como Dios? Fundación Jesús de la Misericordia.